Seguimos en Zona Mixta en esta noche de viernes, 17 de julio. Vamos a seguir hablando del Club Atlético Osasuna, aunque de una vertiente, una perspectiva bien diferente. Ya lo saben, esta semana se hacía público la rescisión del acuerdo de patrocinio con la Casa de Apuestas, Kirol Bet, algo que ya solicitaba la Asamblea del Club Atlético Osasuna y que ya se va a hacer efectiva a partir de la próxima temporada, sobre todo por ese real decreto del Gobierno de España que va a prohibir, entre otras cosas, por ejemplo, que luzcan marcas de casas de apuestas en las elásticas de los equipos de fútbol. Para tratar este tema nos hemos acercado a la Asociación de Ludópatas de Navarra, Aralar, y ya tenemos al otro lado a Ángela Hogarte. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Ángela, ¿cómo valoráis, cómo acogéis desde la asociación ese real decreto que en breve ya se pondrá en liza aquí en nuestro país, que entre otras medidas, insistimos, se prohibirá la publicidad de las camisetas en las equipaciones de los equipos de fútbol, entre otras medidas, ¿eh? Pero una muy visible y que afecta a este programa, que es deportivo, es esta. Bueno, como dices, lo hemos acogido de forma muy positiva, ¿no? Porque al promocionar las casas de apuestas en las camisetas deportivas, realmente lo que se está haciendo es asociar las apuestas, el mundo de las apuestas al deporte, ¿no? Cuando realmente son dos actividades que no tienen valores en común, ¿no? Las apuestas deportivas lo que fomentan pues son la inmediatez, el dinero rápido, ¿no? Como por ejemplo con estos bonos de bienvenida que se ofrecen, o bueno, un poco la cultura del no esfuerzo, ¿no? Cuando realmente el deporte lo que fomenta es precisamente lo contrario, ¿no? El esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la perseverancia, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos ese aspecto y también por otro lado el poder disfrutar del deporte por el deporte, ¿no? Sin necesidad de asociarlo a una apuesta, ¿no? Digamos, a juego por el juego, poder disfrutar de lo que es el deporte en sí. No solo la prohibición de la publicidad en las elásticas de los clubes de fútbol, también por ejemplo se va a prohibir el hecho de que los propios jugadores referentes deportivos para la juventud puedan también invitar, ¿no? A realizar este tipo de apuestas, lo hemos visto en muchos clubes, ¿no? Los propios jugadores son los que, o la imagen de estos los que se utilizan al lado de, por ejemplo, las cuotas, ¿no? A percibir, dependiendo de una victoria, un empate, una derrota, etc. Sí, exacto. En este sentido también lo vemos como una medida muy positiva, ¿no? El que nos asocien estos personajes porque al final son personas que con una trayectoria profesional muy potente, ¿no? Detrás y es gente realmente pues admirable y a la que muchísimos jóvenes y admiran. Entonces, son, digamos, modelos a seguir, ¿no? En cuanto a ropa, ¿no? Zapatillas de deporte o teléfonos móviles, estilos de vida en general. Entonces, realmente lo que estos jóvenes piensan es que igual apostando pueden acercarse, ¿no? A ese estilo de vida o van a tener pues poder, estatus, incluso quizás esa misma trayectoria profesional. Y realmente lo que se está, en el fondo, lo que se está fomentando es, pues eso, el dinero fácil o esa posible solución de vida, ¿no? A través de las apuestas o incluso también un poco la potenciación de sueños materiales, ¿no? Valores más materiales. Cuando probablemente la trayectoria profesional de estas personas no se ha acercado mucho a los valores vinculados a las apuestas, sino a los del deporte, ¿no? También se van a tomar otras medidas, como por ejemplo acotar los horarios de la publicidad en los distintos medios. ¿Son suficientes las medidas que más o menos satisfais que figuran en ese real decreto para evitar, sobre todo, que lleguen con tanta facilidad a la juventud? Bueno, en el sentido de la publicidad sí que lo vemos bien, lo vemos positivo y sí suficiente porque, bueno, al final al acotar de esa manera la franja horaria, bueno, evita que muchísima gente pues pueda verlo. Pero aún así sí que vemos que hay todavía medidas que habría que ir tomando y que ir pensando en ellas, ¿no? Como por ejemplo la regulación del acceso directamente a las salas de juego o a las páginas web, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica existe un carnet, que es el carnet de jugador, que se lo tienen que acreditar directamente, ya no solamente para acceder a las salas, sino también para jugar en la propia máquina. Entonces, bueno, son medidas que se podrían ir adoptando también aquí y que seguro serían muy positivas. O a la hora de poder acceder a través de la web, pues igual actualmente lo que se pide para acceder es el DNI, ¿no? Entonces muchos menores cogen el DNI, pues de sus padres, de sus madres o de sus hermanos mayores, ¿no? Y, bueno, pues quizás con la tecnología que disponemos hoy en día se podría hacer algo para un reconocimiento facial, o pues para dificultar, para poner barreras a ese fácil acceso. Tal vez DNI electrónico o firma digital, ¿cómo está siendo la nueva normalidad en la asociación después de algunos meses de confinamiento, en el que no sé si tenéis mucho temor, también al estar tanto tiempo encerrado en casa, jóvenes aburridos, internet está ahí, cualquiera tiene acceso a un móvil, ¿está habiendo rebrotes también en esta problemática, esta lacra de la sociedad? Sí, es verdad que al principio no sabíamos muy bien qué era lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y estábamos, pues, un poco a la expectativa. Ahora, sobre todo, lo que estamos viendo es que, bueno, las primeras semanas y durante el propio confinamiento no tuvimos llamadas nuevas, pero ahora estas dos últimas semanas sí que han empezado, pues la gente ha empezado a llamar solicitando ayuda, pero más que por el propio confinamiento ha sido ahora un poco a la vuelta, digamos, a la normalidad, ¿no? Cuando se han retomado eventos deportivos, cuando se ha retomado un poco la accesibilidad del juego, cuando la gente ha visto que, bueno, pues quizás estaban jugando de una manera impulsiva, ¿no?, y al ver sobre todo ese cambio, ¿no?, de la tranquilidad del confinamiento a otra vez a la vuelta a apostar, a gastar, a un poco los nervios y la ansiedad que les está generando, pues están detectando que quizás puedan tener un problema, ¿no? ¿Los jóvenes hoy día son más de apuestas online o de acudir a lugares físicos? Que, por cierto, hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, aquí en Pamplona, que han abierto unos cuantos en barrios. Sí, se están abriendo muchísimas salas de juego y sí que es cierto que los jóvenes sobre todo apuestan físicamente, ¿no?, porque en un principio es algo que comienzan haciendo en grupo, ¿no?, es algo sobre todo un poquito social y que en un principio ven como algo muy normal, ¿no? Sí que es cierto que cuando ya se desarrolla un problema con el juego, quizás después de apostar en grupo o algo un poco más ocioso, digamos, igual estos jóvenes después apuestan solos, ¿no? Sí que quizás de manera online es cuando continúan realizando sus apuestas porque suelen necesitar invertir más dinero o apostar más dinero que un poco el resto. Y además el hecho de que no haya dinero físico, por ejemplo, con lo online, no sé, también, oye, a nosotros nos puede pasar cuando tiramos de tarjeta, ¿no?, para gastar, llega a fin de mes y dices, madre mía, lo que... Exactamente, ¿no?, el dinero virtual lo que tienes que no ves, no lo valoras de la misma manera, no ves exactamente, no eres consciente de cuánto dinero te estás dejando, ¿no? No es lo mismo que ver un billete de 50 en la mano y de repente no verlo, que simplemente apretar un botón y que los números se muevan, no es lo mismo y también en los jóvenes suele suceder que no es un dinero que ellos hayan ganado, ¿no? Entonces todavía la conciencia un poco pues es menor. ¿Cuántos jóvenes atendéis ahora mismo en la asociación por este tipo de problemas de apuestas deportivas, sea online o sea física? Vale, más o menos el 30% de las personas que están actualmente siendo atendidas, más o menos el 30% son jóvenes con apuestas deportivas. Es un problema que cada pues. Y en un número, no sé, 50, 100, 150, 25, hay que decir que es una asociación que imagino que abarcáis lo que abarcáis y ojo, no quiere decir que todas las personas que estén ahí sean todas las que tienen este tipo de problemas en Navarra, por desgracia. Exacto. Más o menos podríamos hablar de unos 30 jóvenes. Sí que es cierto que somos una asociación pequeñita, entonces bueno, hacemos todo lo que podemos, pero es cierto que llegamos hasta donde llegamos. Bueno, somos dos psicólogas, mi compañera y yo, y un gestor social, entonces bueno, pues llegamos un poquito hasta donde llegamos, pero bueno, diría que sí que son pues 30 jóvenes. Pues Ángela Huarte, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche a ver si sirve este tipo de normativas de legislación para ir disminuyendo esta lacra que, como insisto, afecta a muchas familias más de las que, por supuesto, quisiéramos. Un fuerte abrazo, que pases un buen verano. Muchísimas gracias. Un abrazo.